Bueno, en el movimiento Huerta Los Tanques, siempre con sus líderes, apoyamos a Mario Gutiérrez porque en su visión de su plan de gobierno, por el camino correcto, posicionará la estrella Antioquia como una biocidad vanguardista en Colombia. Es así como ustedes, Juan Diego Echavarría, Johnny García, Juan Sebastián Abad, me han apoyado siempre por nuestros niños, por nuestros jóvenes en construir una biocidad con biocidad. Así que de gratitud le deseamos los mejores de los éxitos, Mario Gutiérrez, alcalde, por una biocidad vanguardista. Estos son acciones reales por nuestro medio ambiente y por nuestro desarrollo sostenible. Con toda líder que gane su gran propuesta de gobierno porque ahí el movimiento Huerta Los Tanques está alineado.